El señor Cabeza de Vaca Las sentencias del Tribunal Electoral son definitivas Dos, una suspensión de un juez de distrito no puede revocar una sentencia del Tribunal Electoral Tres, las suspensiones de los jueces de distrito son impugnables El Tribunal Electoral ya determinó que el señor es prófugo de la justicia Que tiene una ficha de la Interpol, lo están buscando Por eso está escondido en Estados Unidos y por lo tanto no puede ser candidato